Efectivamente participamos en un conversatorio convocado por el director del SNAI, Pablo Ramírez. En rápidas declaraciones, frente a cámaras, él señaló que su propósito será humanizar y dignificar las cárceles del país. Escuchemos. Precisamente con el objeto de realizar una resociología penitenciaria, para la cual debemos dignificar, humanizar y transformar el sistema penitenciario. La resocialización y reinserción. Trabajamos para transformar el Sistema Nacional de Rehabilitación Social a través de principios de dignificación y humanización. También señaló que se buscará reducir el hacinamiento en los centros de rehabilitación social, en donde al momento existe un 15% de sobrepoblación penitenciaria. Para ello indicó que en el lapso de un año se buscará acelerar los trámites de beneficios penitenciarios para algunos privados de libertad, así como también la repatriación de al menos 1.200 de extranjeros, empezando por colombianos. Escuchemos las declaraciones al respecto y también lo que señaló sobre la capacitación de guías penitenciarios. Con el apoyo de la cooperación internacional pondremos en marcha la primera escuela penitenciaria durante el año 22-23. Para ello estamos trabajando con diferentes instituciones internacionales, estamos trabajando con el Pacto de la Unión Europea, también con el INPEC de Colombia y también con el Servicio Penitenciario de El Salvador. Obviamente se irán sumando algunos países como son Chile, Italia, Francia, Portugal, y de esta manera contribuir a que los agentes penitenciarios y todas las personas que tienen que ver con el sistema tengamos esta profesionalización. En abril se inicia el proceso de selección de 1.400 agentes penitenciarios para que puedan sumarse a los 1.600 que están en este momento. Y aunque esta es la primera vez que Ramírez habla frente a los medios después del 8 de diciembre cuando fue posesionado, hoy no se refirió a cuál es la situación actual de las cárceles del país. Tampoco mencionó si el Estado ya tiene control sobre los privados de libertad, que ese es justamente uno de los temas que mayor genera preocupación e inquietud.